de los búfalos como un elemento indispensable en el transporte de la cosecha de palma de aceite cómo funciona todo este sistema a través de estos animales ya se los contamos en este programa además les presentaremos algunas noticias destacadas de la semana, acompáñenos en este recorrido agropecuario por Colombia ni los 38.5 grados centígrados de temperatura que se han registrado en el municipio de Bosconia, departamento del Cesar han doblegado las labores de la plantación El Guamo, cultivo de palma de aceite que se goza de estar cosechando 26 toneladas por hectárea al año, gracias a parte de la eficacia de sus trabajadores a la fuerza estratégica de los búfalos como aliados en el transporte la gran mayoría de los palmicultores usamos búfalos es un animal muy inteligente de costumbre entonces, él en la palmicultura tiene un papel fundamental como lo tiene cualquiera de nosotros los búfalos son una herramienta fundamental pieza clave porque son los que utilizamos para sacar la fruta una vez cortada en cada una de las palmas y llevadas hasta el sitio donde tenemos los zorros por así decirlo que usamos para cargar la fruta y llevarla hasta el sitio donde embarcamos a los camiones Características como la fuerza velocidad un poco más lenta que los caballos y docilidad serían los mayores atributos del búfalo animal que se deja entrenar fácilmente en labores tan particulares como alar carretas rastrillos y arados El búfalo se ha demostrado que es un animal de mucha fuerza incluso en épocas de invierno donde se complica más el tema por el agua por el barro son animales que si se saben trabajar lo hacen sin ningún problema le cargamos 300 kilos 400 kilos ojalá sea en ese rango Aunque cada búfalo es poseedor de 0.75 caballos de fuerza y su eficiencia se extiende por 20 años de vida en esta plantación aseguran preocuparse por su bienestar desde que nace y cada animal es cuidado y orientado por un amaestrador es un animal que aparte de ser muy fuerte es muy inteligente aquí hay búfalos que ya llevan trabajando más de 7 años la práctica está en ponerlos a trabajar pegados a los otros que ya tienen tiempo para que él vaya viendo para que él ya coja confianza en los lotes coja confianza cuando le carguen un racimo al zorro lo llevamos a lotes donde estén trabajando 5 o 6 búfalos lo pegamos en esa cuadrilla para que él vaya bien y se vaya soltando en campo los búfalos trabajan por cuadrillas y son llevados a descanso dos días por semana desde las 6 de la mañana ya están con sus con sus encargados ya equipándolos armándolos para salir a campo se acostumbran al operador le hacen caso al operador empiezan a entender el funcionamiento de esto llegando al punto incluso que algunas veces el cortador puede ir distante del búfalo y él va y donde ve el racimo se espera hasta que llegue el compañero en este caso el bufalero para que le cargue el racimo las mayores ventajas del búfalo estarían en la resistencia a enfermedades fuerza y dureza de sus cascos sin embargo la instrucción es que en cada carreta que se carga no se sobrepasen los 15 racimos con el fin de evitarles lesiones el búfalo aquí son como unos como unos niños como unos hijos que tenemos el cual siempre se les pide a los muchachos que los cuiden que les den su comida su agüita que los bañen y así se tratan aquí hay unos potreros que son para ellos después que ellos terminan la labor en campo se llevan a esos potreros donde ya tienen pasto tienen un hábitat creado pues son de agua entonces ahí tienen por así decirlo en un término jocoso tienen el charco ahí llegan se reposan en campo tratamos que las personas carguen un recipiente con melaza y cada vez que ellos paran de pronto a almorzar o a reposar en ese momento también le puedan brindar a ellos algo de melaza porque es energía dada su conformación física los búfalos necesitan consumir como mínimo 30 litros de agua por día y a pesar de que a diferencia de los bovinos logran asimilar pastos en edades tempranas soviches o hasta malezas acá tienen incluso plan sanitario tratamos de cuidarlo como si fueran también como nosotros hay una persona de ganadería que se encarga de eso la persona de ganadería las personas de cosecha o los supervisores le reportan al señor de ganadería mira tengo un animal en estas condiciones necesito que lo inyectes que le revises esto que le pasó esto en fin hay un departamento disponible para esas actividades en este orden de ideas la desparasitación y la vacunación exigida por el instituto agropecuario ICA es vital en el trabajo con búfalos la trivia del campo conviértete en un experto con la finca de hoy pregunta de las siguientes verduras ¿cuál contiene sin harina? A. alcachofa B. zanahoria C. lechuga piénsalo bien y descubrirás la respuesta correcta Pregunta de las siguientes verduras ¿cuál contiene sin harina? A. alcachofa B. zanahoria C. lechuga la respuesta correcta es la la sin harina es una sustancia que se encuentra en las hojas de alcachofa cumpliendo con la función de antioxidante ya que tiene la capacidad de aumentar el flujo de bilis lo que ayuda a la depuración y desintoxicación del hígado Noticias Agropecuarias Según Confinagro los sectores con mayor crecimiento en la economía nacional han sido la ganadería los cereales la producción de pollo y huevo además de los aceites y derivados por esto decidieron realizar una apuesta a través del desarrollo de alternativas 100% digitales y no bancarias desempeñando un papel fundamental en la estructuración de negocios con agricultores productores y agroindustriales en todo el país mejorando su liquidez y apoyándolos en la consecución de recursos Confinagro se está preparando está haciendo una diversificación de sus ingresos está apuntando a nuevos sectores en donde no tiene tanta presencia a regiones en donde no hay tanta presencia y sobre todo a entregar soluciones integrales que le permitan a nuestros clientes navegar estos tiempos de incertidumbre estos tiempos tan complejos yo creo que estamos muy bien posicionados para llevarlos y estamos terminando de ultimar todas nuestras estrategias para navegar todos estos tiempos complejos en la mano de nuestros clientes Debido a esto y al sólido desempeño que la empresa ha demostrado entre 2022 y 2023 actualmente se encuentran trabajando en una solución integral a través de una plataforma que permitiría ofrecer soluciones personalizadas y una visión 360 de los clientes síguenos en arroba la finca de hoy es un buen día para agradecer a los campesinos de nuestro país que se esfuerzan todos los días por llevarnos los mejores productos a la mesa y lastimosamente hemos llegado al final de nuestro programa pero espere mañana más historias anécdotas e información del campo colombiano las personas que están en otros países nos pueden ver a través de la señal de Caracol Internacional y ustedes a través de las redes sociales que aparecen en pantalla ustedes no solamente son los protagonistas de este programa también del trabajo de la tierra del país mañana tenemos otra cita bien temprano pero quien madruga Dios le ayuda y todos los días madrugamos para aprender del trabajo de nuestros campesinos hasta pronto